¿Qué es el Congreso Mundial de la Lengua? Perdón, perdón chicos. Y esto completa un conjunto de eventos que hemos captado estos últimos meses, que es la Capital Iberoamericana de Gastronomía para la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso Mundial de Turismo de la Organización Mundial de Turismo para Mendoza, el Congreso Mundial de Aventura para Salta y ahora el Congreso Mundial de la Lengua para Córdoba. Así que realmente, ¿qué más podemos pedir? Estamos siendo los elegidos del mundo en estos meses y con una feria que ha sido la Feria de la Alegría, la Fit de la Alegría. Si tuvieron los dos primeros días habrán visto que explotó la feria. Hacía muchos años había tanta alegría, tanto estímulo, tanta esperanza en una feria, en una Fit. Yo que he estado en todas las FIT hace mucho tiempo, he sido ministro de Córdoba ocho años, las últimas se estaban apagando y hoy volvió a prenderse la Fit y esto es fruto de que hay un país esperanzado, hay un país abierto, hay un país que se permite ser feliz nuevamente. Y además de los congresos anunciados, los acuerdos con los países vecinos. Bueno, la reunión con el Cono Sur, con el grupo del Cono Sur de ministros fue extraordinaria porque nunca, siempre hubo declaraciones, lo que nunca había habido es una agenda concreta con reuniones concretas, con determinación de tiempos, de pasos, dónde vamos a actuar, qué vamos a hacer juntos, dónde vamos a ir, dónde vamos a ir. Esto realmente tratamos el tema de conectividad, de visados, de fronteras, de promoción conjunta y de productos integrados. Realmente es un trabajo único que no ha tenido antecedentes antes en ningún lugar de la región. Hablando de conectividad, también un acuerdo con Aerolíneas Argentinas. Sí, un acuerdo muy importante para el verano, para Mar del Plata, que es un destino icónico del verano. Vamos a poner, además de que se duplican los vuelos desde Buenos Aires, se ponen vuelos desde Córdoba, desde Tucumán, desde Mendoza y desde Rosario. Con lo cual vamos a cargar el verano para que miles y miles de argentinos puedan disfrutar de nuestra costa atlántica. Pero además hemos tenido contacto con otras líneas aéreas, hemos tenido reuniones con la gente de Gol, muy importantes en el día de la fecha. Hemos tenido, hoy ha sido un día de reuniones muy importantes, hemos tenido reuniones con Amazonas, que ustedes saben que hace poquito puso su primer vuelo entre Montevideo y Buenos Aires. Y hoy estuve en contacto con el Norwegian, que los noruegos están queriendo volar a Argentina y hacer un hub en Buenos Aires. Vamos a ver, mañana nos vamos a reunir con la gente de transporte, con el ministro Dietrich y con todo el equipo de la ANAC, para ver la parte técnica y legal. Pero bueno, lo importante es que existe esta voluntad de las líneas aéreas de querer volar al país. Y esto hacía mucho que no se veía. ¿Se va a desarrollar el turismo en los próximos 10 años? Tenemos un plan de metas. Tenemos un plan de metas que apuntamos a 2020, tener 9 millones de turistas receptivos, es decir, extranjeros. Tener más de 20 millones de nuevos viajes de turismo nacional. Tenemos la posibilidad de crecer en el receptivo, en el gasto per cápita de 730 dólares a 900. Y tenemos fundamentalmente dos programas. Uno es el festejar, que apunta a todas las fiestas nacionales y populares del país, y que apunta al turismo interno, pero el cocinar, que es el plan que le damos una importancia mayúscula, que busca posicionar a Argentina como polo gastronómico en el mundo en los próximos 5 años. Nosotros aspiramos a que Argentina en los próximos 5 años sea lo que hoy es Perú en el mundo. En Perú hace 10 años la gente iba solamente por el Machu Picchu, el 90% de las personas. Hoy va un millón y medio de personas más y el 50% de esas personas van por la gastronomía. Entonces, esa es una lección para aprender y ya estamos trabajando y está todo el mundo vinculado a la gastronomía. Desde los productos, los cocineros, la cocina y los restaurantes, todo el mundo trabajando. Y vamos a ser País Invitado a Madrid Función, vamos a ser Main Sponsor en la Fitur de España. Vamos también como País Invitado a Arco. Así que bueno, más no se puede predecir. Si vas a Fitur, vas a ver que vas a encontrar Argentina en todos lados. Desde la puerta de entrada va a decir Fitur 2017 y abajo va a decir la grande Argentina. Y a partir de ahí va a estar Argentina, la vas a ver en todos lados. Porque somos por primera vez una marca asociada a Fitur. Este año, en esos días de la feria, la protagonista va a ser la República Argentina. Nada, que estamos en marcha, que estamos creciendo, que nos estamos recuperando, que empezamos muy atrás, pero que todos juntos, la Nación, la provincia, los municipios, el sector público y el sector privado, vamos a sacar a este país adelante. Muchísimas gracias.